Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo juego en el canal, estamos en Final Fantasy XIV Online y tenemos este personaje que es una especie de mago, los que seáis más entendidos ya me iréis guiando a través de los comentarios porque sé que varios de vosotros jugáis, ¿vale? Y tengo entendido que con un personaje podéis ser todo, o sea, podéis empezar a subir de todo Empezáis por una rama, ¿vale? y luego creo que te podéis ir pasando a otras y demás Que sepáis que va a salir la segunda expansión el día 20, yo ya la tengo Lo que pasa es que la nueva expansión es a partir de nivel 50, ¿vale? Que es el nivel que había máximo y ahora se podrá subir hasta el nivel 60 Yo eso pues ahora mismo no me afecta Pero que sepáis que podéis comprarlo ya en Instagaming, por ejemplo Que os sale con un 27% de descuento y os da derecho a un Early Access, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, ah, el juego está en inglés, eso sí Ok El juego está completamente en inglés, no está en castellano Así que seguramente sea para algunos un problema A mí sinceramente no... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, le pone al bicho un debuff, ¿puede ser? No lo sé A ver, tenemos de fuego y tenemos de hierro ahora mismo Y luego esto, que no sé lo que es No tengo mucha idea todavía de qué es Vale, aquí tenemos una serie de cosas A ver ¿Veis aquí esto? 13 ¿Y si le doy al de fuego pasa algo? Cambia fuego No lo entiendo muy bien, la verdad, de momento De momento ya os digo Para mí las clases son nuevas Ha salido... Ha salido un... Una clase nueva que es la del Samurai Los que seáis más entendidos a ver si me podéis echar una mano con esto Porque la verdad es que no me queda claro No sé si es que... Creo que hay que ser nivel... Eh... 50 para poder hacerlo No sé lo que estoy haciendo Estoy pulsando habilidades y no tengo ni idea de lo que tengo que pulso En fin Creo que hay que ser nivel 50 para poder hacer la misión Y desbloquear lo que viene siendo esa clase ¿Vale? Así que... Eh... Mi intención... Ya iré viendo Bueno, mi intención es que realmente no... No sé muy bien... ¿Esto qué es, tío? O sea, tengo una bola de fuego a mi alrededor ¿Vale? Y ahora lanzo la bola de fuego y qué Que pego más Es lo mismo, ¿no? Si ahora hago así Cambio la de hielo No entiendo nada, gente Supongo que es... Me tendría que haber leído la nota que había Pero bueno No pasa, no pasa nada Ya iremos... Ya me lo iréis dejando en los comentarios ¿Vale? Eh... El personaje está a nivel 4 Eh... Más que nada porque... Las primeras misiones son un maldito coñazo Son una pesadilla Porque no... No haces nada ¿Vale? No haces absolutamente nada ¿Cómo? ¿Cómo que no afecta? Eh... Te tienen todo el rato corriendo de un lado para otro Para que... Bueno, el típico... El típico... ¿Cómo se dice? El típico tutorial ¿Vale? Es el típico tutorial Para que sepa... Bueno, pues las diferentes cosas... Las cosas básicas del juego De la ciudad y todo esto Entonces eso me lo he saltado Porque es un coñazo Estás andando Y ahora pues ya estamos haciendo misiones un poquito más de fuera del mundo Eso sigue siendo un tutorial Por supuesto Tened en cuenta que acabamos de empezar Mi intención es irme al servidor Ragnarok Lo que pasa es que el servidor está siempre lleno Y para crearte un personaje en un servidor lleno Pues... No hay... No hay cojones O sea, no hay cojones Tienes que... Me habéis dicho que me tendría que crear el personaje a las 2, las 3 de la madrugada Y ayer lo intenté Y ni siquiera, gente Ni siquiera a esa hora Pude... Pude crearme el personaje ¿Vale? Entonces lo que he hecho Es que me he metido en el servidor Omega Que tiene este buffo Es el único servidor que tiene este buffo Que es el de Road to 60 Que es el nivel máximo Como os he dicho ahora mismo Con la expansión ¿Vale? Y... Con eso lo que vamos a hacer es que nos dan un 100% más de experiencia Por lo tanto vamos a subir mucho más rápido Y luego, luego Hay un sistema Pagando supongo Que es para traspasar personajes de servidores Como pasa en World of Warcraft Pues lo que haremos es Que pasaremos este personaje Al servidor Ragnarok Que es donde más gente española Hay jugando Así que eso ya será más adelante Ahora mismo Pues tendremos que hacer misiones Subir un montón Tener en cuenta Que todo lo que son Las misiones No las leía en el WoW Mucho menos Lo voy a leer aquí Y... Y nada Y el tema de Hombre Hay escenas Hay escenas Cinematográficas Que dejaré solamente las de mazmorra Y esto Porque suelen estar más chulas ¿Vale? Como veis Hay un montón de gente jugando ¿Vale? Todo esto es peña Que está jugando este servidor Y este servidor se supone que es Eh... Nuevo Por así decirlo Es uno de los más vacíos Por eso le han puesto este Este buffo Para incentivar A la gente A que entre en él ¿Vale? Eh... ¿Esto qué es? Tenemos que pillar Este de aquí Así que la verdad Tiene bastante buena pinta En el servidor de Ragnarok Por ejemplo Eh... He estado... O sea Hay una cola Cola El otro día Intenté meterme Porque me creé otro personaje Para ir echándole un vistazo Pero dije Prefiero rango creo Porque no sé Lo veo más espectacular Me creé un marauder Y vi más espectacular Un maguito Como el otro lo tenía Nivel 9 nada más Dije Mira me voy a crear otro Pero claro El problema está En que para crearte otro Porque el otro sí que El marauder sí que me lo conseguí crear En Ragnarok No sé cómo Pero cuando me he querido crear El mago Eh... El taumaturgo Este como se llame Que lo voy a convertir en Black Mage Un mago negro Pues no ha habido cojones Llevo dos días intentando crear El personaje Es imposible Eh... Hay como 400-500 De cola En el servidor de Ragnarok Una maldita pasada Tened en cuenta Como digo De que va a salir la expansión Muy pronto ¿Vale? Va a salir la expansión Muy pronto Y... Y además ahora hay un early access ¿Vale? Si compráis el juego ahora A pesar de que la expansión Sale el día 20 Creo que desde hace un par de días Eh... Se puede comprar El tema del juego De la expansión Y por hacer ese pre-order Eh... Te dan acceso anticipado A... A la expansión Entonces Pues está peta Está peta de gente Todos los servidores Y un montón de peña Yo este juego Me lo compré cuando salió Cuando salió me lo compré Y dejé de jugar Dejé de jugarlo Dejé de jugarlo No sé si habrán cambiado muchas cosas Por cierto Tenemos minita de transportadores Adventure Hill Eh... Aquí está Me lo compré cuando salió Me acuerdo que lo subí bastante Pero no sabía ni Dónde estaba la... Ni dónde estaba la comunidad española No me encontré con nadie Y se me hizo un poco tostón Ahora sí que conozco a más gente Ahora mismo estoy solo Pero debido a esto de ser youtuber Y demás Pues evidentemente Conoces más gente Y es mucho más fácil El... El tener contacto Con gente De la comunidad Así que le vamos a dar Le vamos a dar bastante Bastante caña al juego Esto es lo que os digo ¿Vale? Que hay muchas misiones Pues ve para allá Ve para acá Para... Bueno Pues para enseñarte un poquito Eh... Todas las cositas que hay Ahora mismo todavía Todavía este nivel Creo que tengo desbloqueado Las... Las profesiones Que son estas de aquí Ah no Mira Esta es la misión Mira, mira Esta es la misión Que tenemos que hacer A nivel 50 Para convertirnos En la nueva clase El camino del samurai ¿Vale? Pero claro Hay que subir a nivel 50 O sea que... Que en fin Luego tenemos Eh... Para convertirnos En otras clases Por ejemplo Este ¿Vale? Por si quieres ser un pugilista Pues... Te vienes aquí Y haces la misión Lo que pasa es que está en rojo Que está bloqueado Cosa que no sé muy bien Por qué es ¿Vale? No tengo mucha idea Voy a venirme por aquí primero No tengo ninguna idea De por qué está bloqueado Supongo que a partir De algún nivel Eh... Podrás hacerte Diferentes clases Y subir diferentes habilidades Y podrás Eh... Hacer clases mixtas No lo sé Es que ya os digo No lo sé Porque yo cuando juego esto No me acuerdo No me acuerdo A qué nivel llegué Y estoy... Bueno A ver Perdido... Sí, un poco perdido La verdad Un poquito perdido Y esto es lo que No sé lo que hace Tío, esto no sé lo que hace Ya me iréis diciendo En los comentarios ¿Vale? A ver si me podéis echar una mano Porque esto no sé lo que es ¿Vale? Esto es lo que me interesa Saber primero lo que es Pero me parece un bufo Tío, una tortuga gigante ¿Te puedo pegar? A ver Que lo sé Para experiencia, ¿no? Le he dado, eh Por cierto Esto de aquí ¿Veis este icono? Que sale La avispa Que es así amarillo Como circular Eso es porque Hay una especie de ¿Lo tengo ya activo? Sí, está esto activo Tenemos una especie de Del libro de monstruos O algo así Que es para Para coleccionarlos ¿Vale? Cuando matáis Algunos bichos Tres bichos de cada ¿Vale? Pues os dan experiencia Y os dan recompensas Ahora mismo estamos en el rango 1 Que son los más facilitos Vale, entonces vamos matando Y cuando matemos Una Otra avispa de estas Pues nos darán 180 De experiencia Vale, he visto que no podía lanzar Fuego antes Se han cargado la tortuga No, la tortuga Al final no se la han cargado Pero nos han dado Un poquito de experiencia Vamos a verlos aquí Y bueno, a ver El juego tiene bastante Buena pinta Tiene bastante buena pinta Ya sabéis que yo pues dejé Como os he dicho Dejé de jugar Porque bueno Estaría otras cosas Al menos no tendría tiempo Pero es un juego Que me apetece bastante Bastante Traerlo al canal La verdad Me apetece bastante Traerlo al canal Tenéis que tener en cuenta Que es de pago ¿Vale? O sea, hay que comprarlo Y es como World of Warcraft Tenéis que pagar una suscripción Para jugar Así que bueno Pues eso seguramente Eche a bastante gente atrás Por el tema de que No está en español Y además pues es Si sois jugadores De World of Warcraft Que seréis la gran mayoría De los que seguís este canal Pues vais a tener que Si queréis jugar Pagar una suscripción Cuando compráis el juego Si es cierto Ahí tenemos Hemos matado otros tres de estos ¿Vale? Nos dan la experiencia Cuando compréis el juego Si es verdad que te dan Un mes gratuito Como pasa con WoW Pero después Hay que pagar la mensualidad Así que Bueno Hostia, mucha experiencia Vamos a subir un huevo aquí Vale Este icono de misión ¿Vale? Es de De las misiones De la historia La que sería La línea principal ¿Vale? Vamos a darle esto Vale Se nota un huevo O sea vamos a subir Seguramente subamos muy rápido Porque tened en cuenta Que tenemos un buffo Del 100% de la experiencia Todo el rato Así que Está bastante bien Esto lo vamos a poner aquí Me tengo que bintear todo Porque así no me gusta Todo esto de aquí Tiene que ser Fs unos En vez de Control 1 Control 2 Vamos a hablar con este tío Toma tu galletita Acá hay varios Tenemos que ir varios Vale Esto de aquí Otra cosita que os quiero comentar ¿Vale? Esto de aquí son Eventos Esto lo conoceréis Del Guild War 2 ¿Vale? Aparecen eventos De repente ¿Vale? Tenéis que ir a la zona Y bueno Pues la mayoría de eventos Que vi yo Cuando estuve subiendo Al Marauder Eran de matar ¿Vale? Vais matando bichos Y cuando se completa Según la participación Que hayáis tenido Porque imagínate Que llegáis justo Cuando va a terminar Esto ahora mismo No ha empezado nadie ¿Vale? Progress 0% Pero imaginaos Que tiene un 95% Llegáis Le pegáis una tortita A un tío Y se completa Pues evidentemente Os van a dar un rango De bronce Creo que es Por el cual Os van a dar Muy poca experiencia Os van a dar Una mierda de experiencia Ahora Si llegáis de los primeros Estáis ahí Contribuyendo A hacer el evento Pues van a dar El rango de oro Y os van a dar Pues más oro Más recompensa Más experiencia Y todo en rollo Está bastante bien Porque hace un poco El mapa más dinámico ¿No? Porque tú estás haciendo Misiones y tal Y de repente Hostia que guapo Tío chocó Madre mía Ese que va a valer un huevo Nivel 60 Ya la peña Tío la peña Ya subió a nivel máximo De la expansión Que está en un early access Me cago en su nación En fin Lo que está diciendo Que Solo el viciado Del servidor seguro Ojo Vale Aquí está Que lo hace más atractivo ¿No? Porque tienes otras cosillas Que hacer Experiencia extra Y Tiene buena pinta La verdad Hombre El juego lo vais a ver Lo vamos a subir ¿Vale? Vamos a hacer un leveando ¿Vale? Un leveando en Final Fantasy El apoyo realmente A ver Si lo apoyáis Pues os lo agradezco un montón Pero lo que quiero decir Es que aunque la serie A lo mejor No tenga muchas visitas Ni nada de esto Me va a dar un poco igual Porque es un juego Que quiero traer al canal Quiero subir al nivel máximo El personaje ¿Vale? Quiero Raider va a ser más difícil Porque claro El raideo ya Necesitas Porque aquí también hay raids Hay pvp Hay de todo esto Eh ¿Qué hace? Eh El raideo va a ser más Esto lo podemos saltar Fuera El raideo va a ser más difícil Porque eso ya requiere Pues unos horarios Que seguramente Pues la mayoría de la gente De los juegos El horario es el mismo Suele ser de 10 y pico 9, 10 de la noche Hasta las 12 O por ahí de la noche Cosa que Eh Sería el mismo horario Que World of Warcraft Y yo World of Warcraft No pienso dejarlo Voy a seguir jugando Evidentemente Voy a seguir raidando Que ahora ya esta semana Este miércoles Empieza la tumba de Sargeras O sea nueva raid Ya disponible Que ya tocaba A ver si podemos matar a Gul'dan Entre hoy, lunes y martes Espero Como se quede sin matar Antes de la raid Antes de la próxima raid Va a ser Va a ser una putada muy grande Y entonces claro Ese va a ser el problema Ahora Que encuentro Algo Para raidar Por la tarde ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es una Una mini mazmorra Creo que va a ser una mini mazmorra Mini encuentro O algo así Que consiga una raid A lo mejor De tarde O que sea compatible Con los horarios De tal Lo voy a dejar Por si acaso Oh si Te reviento niña Hasta dicho a este Hay mucha cinemática Por eso voy a quitar La gran mayoría Más que nada Porque tampoco Os puedo andar traduciendo Está diciendo Que no ha pedido Un escolta Y que siga su carrera Que no es seguro Que no es seguro Que esté ella aquí Sola Está poniendo excusas Por el cual Quiere hacerle Descolta Papasan Mencionó Papasan Ah Papasan será un personaje Tienes que perdonarle Por ser tan impetuosa Que no es muy Que no No tiene ¿Cómo se dice? No tiene Se me ha olvidado ya la palabra Es que Esto es un coñazo Tío ¿Hola? ¿Un bicho? Yo sé Mira cómo corre Lo he dicho a una que olla Y a mí Pues que me he liado Hostias contra Contra el richo Este Pues muy bien Vamos al lío Bueno Parecía un poquito Parecía más grande La verdad Es una especie de instante ¿Por qué pega tan poco? A ver Tiene que haber ¿Qué pasa? Ah que lo tenía A ver ¿Qué hace esto? ¿Y por qué le de...? No entiendo No entiendo ¿Por qué debería de castear El rayo? ¿El rayo le deja algún tipo de buff? ¿Por qué debería meterle R Con el rayo? A ver Espérate Es que esto es lo que no entiendo Tío Esto no No entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues siempre No entiendo O sea Es que no sé todavía muy bien Cómo van Los personajes Ni qué significa esto Ni nada por el estilo Entonces es un poco Oiga que vienen bichitos Es un poco Jodido ¿No? Están pegando Nos cargamos bastante bien Las cosas como son El thunder este Pega muy poco Como estáis viendo Ah, porque le dejo Un debuff Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Vale, vale, vale O sea ¿Y por qué no le ha dejado De buff a este? Porque habré fallado ¿No? Vale Ok, ok Lo del rayo Es que le dejo Un debuff Y a veces ¿Por qué me deja Castear fuego? Vale, no tengo MP ¿Cuesta más? A ver MP cost Sí, cuesta más Cuesta 9 Bueno Y me he recargado de MP Por la cara Que tampoco sé Por qué me he recargado Si os digo la verdad Estoy matando A los bichitos chicos No he sacado las pociones Por cierto Así que mucho cuidado A ver Al principio Tened en cuenta ¿Vale? Que van a ser Las batallas Van a ser Muy poco espectaculares Esto tener Pensando Para hacer un poco El tema De De si estuviéramos En las primeras misiones Del WoW ¿Vale? Que es Mata 20 jabalíes Y poco más ¿Vale? Y no son nada Tienes dos habilidades Y ya está Hay una cosa Que creo Que han querido Cambiar En esta nueva Expansión Que es que Antes Hay un montón De habilidades Un montón Cuando el personaje Lo tienes al máximo Es una puta locura De todas las habilidades Que hay Y creo que esta expansión Ha hecho un recorte De habilidades Así que Veremos a ver Cómo es Esto lo vamos a cortar Porque es un coñazo Y ya os digo Es que está lleno De cinemáticas ¿Vale? Cuando hay una cinemática Espectacular Contra un bicho gordo Enorme La dejaremos Vamos a ir para allá Que vamos a subir Prácticamente a nivel 8 Es que se sube muy rápido Con esto Como veis El minimapa O sea El mapa bastante fácil de leer ¿Vale? Misiones en verde Pues que tenéis Los que tenéis que entregar Luego por ejemplo Si tenéis una misión Que no está en el mapa Donde estáis En la ubicación Donde estáis Te lo marca igualmente Para que te diga A ver Pues tienes que ir aquí Que es la ciudad ¿Vale? Entonces tendríamos que volver Y pues Tendríamos que venir Por aquí supongo Y está aquí Y aquí tenemos otra En fin Que está bastante bien ¿Vale? Es bastante sencillo Aunque no A ver Si no sabéis inglés La historia Os la vais a perder Bastante Pero si En mi caso Yo por ejemplo Sé que soy un jugador Que me gusta hacer PvE PvP Y la historia Me da un poco Es algo totalmente secundario No es que Algo que me interese En exceso Es una cosa que me da A ver Me gusta conocerla Evidentemente Pero es algo Que es secundario Para mí Yo no me leo las misiones No hay muchas de las cosas Que las pregunto En los directos Porque seguramente Estén explicadas En las misiones Que se van haciendo En World of Warcraft Pero yo Como no me las leo nunca Pues se me pasan cosas Y no tengo idea De nada ¿Vale? Pues aquí pasa lo mismo Como veis Es un juego muy intuitivo Si habéis jugado A World of Warcraft No creo que tengáis problema De jugar a este Si es que Tenéis ganas de jugar a este ¿Vale? Porque es todo muy intuitivo Te marcan en el mapa La zona A lo mejor Donde Como veis Te marcan en el mapa La zona donde tenéis Que hacer la misión En fin Sigo sin entender El fuego ¿Por qué uno cuesta más? Otro cuesta menos Es lo que no entiendo Supongo que será No, es que no entiendo ¿Por qué pega? Es que no No lo entiendo Esto es la putada Tío Esto es Esto es la La putada De no De no conocerse Esto Pero bueno Poquito a poco Iremos Iremos aprendiendo Y sobre todo Eso Que si hay alguno Que estéis jugando Vamos a ver Si me podéis dejar En los comentarios Algún tipo de Tips O algo Vamos a darle esto Lo que no sé El MP ¿Por qué se me ha recargado Antes? Si no he hecho Absolutamente nada ¿Se recarga con esto? No creo ¿No? ¿Con esto se recarga? ¿Mana? Eh Si me lo he recargado ¿Pero ha sido Regeneración Normal O me lo he recargado Porque había recargado Estoy muy perdido Odio estar perdido Gente Odio estar perdido Tío En un juego En fin Ya iremos mirando Tutoriales Y historias A ver esto por aquí Es que vamos a subir Ya al nivel 8 Vamos a subir ya Al nivel 8 Gente Vale Esto ya lo tenemos Pues Acepted Eh Creo que vamos a ir aquí Vamos a hacer esto Esto aquí ya no llegamos Hacemos esto Y nos vamos para la ciudad A entregar una misión Que tenemos Subimos a nivel 8 Y aquí ¿Qué hay que matar? Hay que matar No sé qué son Tío ¿Qué es esto? Toma ¿Qué es esto, tío? Me tiene súper rayado esto Es que no saber ¿Qué es esto? Me está dando Me está dando mucha rabia Me está dando mucha rabia No saber Qué son estas cosas Es que hay que pegar No sé A ver Esto parece que A ver Esto Redentiza ¿No? Por lo que veo Qué rabia De verdad Qué puta rabia A ver Pues ya hemos subido A prole actions ¿Esto qué es? A esto lo pillé la otra vez Y no sé lo que es O sea Sí que tengo Un rol Pero El personal que he elegido yo Y Va a ser un mago de Porque luego creo que puedes elegir No sé si será nivel 10 Como la especialización Por así decirlo Me parece que sería Puedes elegir varios Y yo me voy a elegir El de El de mago de Negro Pero esto no Pero esto no sé lo que Lo he dicho Toda información De verdad Toda la información Que me podéis dejar En los comentarios Bienvenida Y agradecido Que estaré ¿Vale? Ya tenemos esto también Ahí se entregan las dos Sí se entregan allí Las dos Vamos a entregar Estos dos misiones Hostia Qué guapa la montura ¿No? Hola, hola ¿Y este por qué tiene montura Con nivel 10? Será ¿Alguien me lo explica? Mira, aquí hay más bichitos De Aquí hay más bichitos De estos Como os digo Con el icono Para lo que viene siendo El libro este El hunting Hunting log Vamos a ir matándolos Eh, ¿por qué tiene ese Montura nivel 10? ¿Qué pasa aquí? A ver, que nosotros Somos nivel 10 Pero ¿El nivel 10 se pilla la montura? No me acuerdo Ya no me acuerdo Toma Toma Estirando sin mana Pero recupero con el frost ¿Recupero el mana? ¿Qué recupero mana? ¿Con el frost se recupera mana? ¿O me lo estoy inventando? Seguramente me lo estoy inventando ¿Verdad? Nos falta una vispita Tampoco vamos a perder mucho tiempo En buscarla Porque supongo que ahora aparecerá Por algún sitio Este bicho, tío Mira, pero ahí hay uno Vamos a darle caña Ya vaya bicho más raro, ¿no? Es que no sé si Esto le tiene borrallado A ver si casteo frost No tiene nada que ver, ¿no? No me han dado nada No lo sé Vale, tenemos más experiencia Por ahí anda Es que se gana un montón Con el tema este Del 100% de XP A ver Yo lo he hecho porque Siendo claro Me lo puedo permitir O sea, me puedo permitir El tema de Ups De gastarme la pasta Luego emigrar al personaje Si es que vale pasta Y es que sí Y a ver si se puede Que a lo mejor no se puede Sería una putada Espero que sí Pero es que si no Es que así vamos a subir Muchísimo, muchísimo, muchísimo Más rápido, ¿eh? Pero muchísimo más rápido Vale Aquí tengo la misión esta Pues ya ves Otro nivel Nivel 9 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Increíble ¡Coño! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Vale, esto de la misión Que hay que hablar Con varios Pues como esto sea la misión Hablar solamente con esta gente Y ya está ¿Hola? Un montón de experiencia, ¿no? Creo A ver A ver, a ver ¿Cuánto hay que esperar? 4.000 que nos van a dar La comida creo que nos daba Hay comida que da experiencia Esta de experiencia, ¿no? 3% de experiencia Y esto no sé qué es Así que hay que pillar la comida Pues medio nivel que tenemos ya Pues nada Pues nada Venga, otra Otra misión De hablar aquí Con la gente campechana Pues casi Vale, lo que vamos a hacer Es tirar de piedra Que está aquí Tiramos de piedra Entregamos lo que vienen siendo Las misiones Que tenemos todavía En la ciudad En la primera ciudad ¿Vale? Y... Y creo que lo iremos dejando Ya por aquí Que hemos subido bastante Además así sirve De un poquito de... De presentación del juego En el canal ¿Vale? Que espero que... Hombre, espero que os vaya molando ¿Vale? Es un juego que me han entrado ganas Vi un vídeo O sea, vi un vídeo de... De máquina Es un youtuber Que seguramente conoceréis algunos Que me llevo... Que me cae muy bien el chaval Que me ve súper buena gente Y... Y no sé Dije, hostia Me apetece jugarlo ¿Por qué no? Nada más en Miguel Empezaron a hablar también Del Final Fantasy Por ahí Y me empezó a entrar El mono, el mono, el mono De jugar Y claro, cuando lo vi Cuando lo vi Este juego yo ya lo he jugado Yo este juego ya lo jugué Lo que pasa es que no sé No me llamaría No me llamaría De toda la atención O cuando salió a lo mejor Esto es como todo No tiene nada que ver Este juego no me acuerdo O sea, no me acuerdo De qué año es ¿Vale? No me acuerdo Pero supongo que A ver Hay dos expansiones ¿Vale? Hay dos expansiones ya La anterior Y la que sale este día 20 El juego habrá cambiado O sea, el juego habrá cambiado Y supongo que habrá cambiado Para mejor Supongo No lo sé Eso la gente que hayáis jugado a esto Pues lo sabréis mucho mejor que yo Que no puedo hablar de nada Porque no tengo ni puñetera idea ¿No? Pero las cosas suelen cambiar Y suelen tirar para mejor Entonces Supongo que el juego Aquel que jugué yo No tiene absolutamente Nada que ver Nada que ver Con lo que es a día de hoy Así que bueno Vamos a equiparnos Porque me parece que no me he equipado Absolutamente nada Mira, vamos a poner esto Ahí está Madre mía el sombrero Creo que hemos pillado antes No tenemos No tenemos nada más Es de rango azul ¿No? Pues no tenemos Ningún objeto más A las botitas ¿Las botas son iguales? Ah, pero no dan No dan No dan inteligencia ¿No? No dan bonus Ni dan nada Estas Y creo que ya está ¿No? Ah, no Esto mira ¿Y esto dónde se pone? Aquí, ¿no? A ver, tenemos un offhand Ok Un offhand que es una tabla de madera Estupendo Arma no tenemos Anillo sí tenemos Así que vamos a ponernos Hola ¿Y esto es anillo? ¿Qué nos dan? No da nada El anillo defensa Pero estos anillos Tienen bonus Estos anillos Tienen bonus Y este no Ah, porque es level 1 Estos son level 5 Ah, porque será aquí Espera Ahí está Ahora perfecto Tenemos determinación Pues bueno, gente Lo vamos a dejar Por aquí Madre mía Qué pintas llevo Madre mía Las pintas que llevo Tío Míralo Ahí está Mira qué pintas Ay, Dios mío Espero que os haya gustado el vídeo Intentar darle al botón de me gusta Para más Final Fantasy Intentaré traer un capitulito al día Bueno, ya iremos viendo Ya iremos viendo Depende del apoyo que le deis a la serie Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego